En el vasto universo del entretenimiento, donde las historias se entretejen con la magia del espectáculo, hay momentos que capturan nuestra atención y nos invitan a mirar más allá del brillo de las cámaras. Hoy nos zambullimos en la trama de Adamari López y Tony Costa, un relato de superación, profesionalismo y respeto mutuo. ¿Qué ocurre cuando el destino coloca a dos personas en caminos entrecruzados dentro de la misma arena profesional? Prepárate para descubrirlo. El amanecer rompe el silencio en el set de Hoy Día, donde Telemundo da vida a su más reciente competencia de baile, en Hoy Día Bailamos. Entre luces y melodías, seis celebridades se disponen a demostrar que poseen el ritmo y la pasión necesarios para conquistar el escenario. Dentro de este espectáculo de talento y dedicación, una figura resalta, portando consigo una historia de amor, familia y superación. Tony Costa, aclamado instructor de Zumba y figura conocida por su relación con Adamari López, se prepara para evaluar a los concursantes desde su silla de juez. El jurado, una amalgama de experiencia y carisma, incluye a Aileen Mujica, Osmel Sousa y Tony Costa. Su misión, descifrar, entre pasos y compases, quién merece ser coronado como el mejor bailarín o bailarina del programa. La voz de Adamari López resuena con fuerza y claridad, compartiendo su perspectiva sobre el nuevo rol de Tony dentro de un espacio que, para ella, guarda recuerdos de un capítulo cerrado. Su salida de hoy día hace menos de un año aún suscita preguntas, pero su enfoque permanece inalterable. Adamari, con una sonrisa que desarma cualquier sombra del pasado, revela cómo Tony le informó sobre su participación en el programa. Un gesto que subraya la madurez y el compromiso compartido hacia lo más preciado de su unión, su hija. La actitud de Adamari frente a la noticia es una de genuina felicidad y apoyo. Estoy contentísima, afirma, destacando la importancia del trabajo y cómo éste beneficia la manutención y bienestar de su hija, evidenciando una relación basada en el respeto y el bienestar común. El segmento de bailen Hoy Día promete ser una vitrina de talento diverso, con estilos que van desde la salsa hasta el hip hop, desafiando a los participantes a salir de sus zona de confort y brillar en la pista. La competencia se intensifica con el apoyo de profesionales que guían a los famosos en su viaje por convertirse en estrellas del baile, bajo la atenta mirada de Tony y los demás jueces. Adamari López, a través de su gracia y positivismo, nos enseña una lección invaluable sobre el perdón, la coparentalidad y el apoyo mutuo, incluso en circunstancias menos ideales. La presencia de Tony Costa como juez en Hoy Día no solo añade una capa de intriga y profesionalismo al show, sino que también reafirma la capacidad de ambos para mantener una relación cordial y constructiva por el bienestar de su hija. Este nuevo capítulo en la vida de ambos, marcado por el baile y la competencia, refleja la importancia de seguir adelante, de transformar los desafíos en oportunidades y de celebrar cada victoria, por pequeña que sea. Así, en Hoy Día Bailamos, se convierte en más que un simple programa de televisión. Es un escenario donde se dan cita el coraje, la dedicación y el amor. Una lección de vida impartida por Adamari López y Tony Costa, demostrando que incluso cuando las luces se apagan, el espectáculo y la vida deben continuar.